¿Cuál fue el resultado de los dos equipos? Nos falta todavía más creatividad, más llegada, más terminar mejor las jugadas Entonces la lucha, la cancha también nos ayudó mucho a esto Pero de todas maneras, te digo, estas cosas son importantes para poder sacar un triunfo Bueno, sí, ahí estuvieron una jugada en práctica fija que Jotgar estuvo muy bien otra vez Y son desatenciones de las mismas que hablo, que nosotros permitimos Sí, el resultado, te digo, no, aparentemente no es el mejor Pero bueno, ahí un punto nos mantiene hasta ahorita arriba en el grupo Bien, venir acá a jugar con el Cruz Azul, un equipo histórico de primera división En su estadio creo que nos comportamos bien Intentamos jugar de igual a igual al Cruz Azul, aunque venía con un equipo alterno Pero bueno, son jugadores que pertenecen a la primera plantilla Y por lo tanto tienen que tener su calidad para merecer estar en esta institución No hubo diferencia creo entre el equipo de Cruz Azul y nosotros Fue parejo y creo que el empate es justo Ah, el fútbol no es de merecimientos, es de goles Por lo tanto el gol es caro, el gol es calidad Creo que en definitiva también el Cruz Azul tuvo sus ocasiones Y un empate creo que es un buen reparto para los dos Y un empate creo que es un buen reparto para los dos